Y nos sorprende la probabilidad de lluvia el día de mañana y tal vez el viernes les tendré todos los detalles al regresar en el clima. Este es Dulce, ¿qué tal? Feliz miércoles. Este segmento del clima es patrocinado por firma Domínguez, justo y necesario. Como les anticipé, hay probabilidades de lluvia el día de mañana, aunque aún así tendremos el sol parcialmente, así que de todas formas carguen sus paraguas por si las dudas. Y bueno, comencemos con las máximas de hoy, Santana 82, Norwalk con 87, Long Beach al igual que Los Ángeles con 84. Para las mínimas de esta noche, Santana 71 al igual que Fontana, El Monte 66 y Palmdale 74. Para las máximas del día de mañana, Hollywood con 91, Palmdale con 96 y Bell Gardens con 89. Y ahora para el pronóstico extendido de esta semana, Los Ángeles, ahora miércoles 84, lo que es jueves, tendremos 87 con probabilidades de lluvia, como les mencioné. Y 85, lo que es viernes y sábado, para Los Valles el día que es jueves y viernes, pueden esperar probabilidades de lluvia. Así que bueno, protéjanse mucho y agarren su paraguas, eso es todo de mi parte. Yo soy Giselle Bravo, continuamos con ustedes, Renan. Gracias por su complicidad. Un autogol. Ay, 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 esos autogoles.